Pedro en esa primera ronda que recordemos son tres partidos, no son cinco. Lo típico que tienes, no tienes ventaja de campo, haces un primer partido malo fuera sin ventaja de campo y te jugas toda la temporada un partido. Aunque este partido seguramente mucho más sencillo de lo que puede.